Es un pequeño resumen de lo que pasó, lo que está ocurriendo en este momento y lo que se viene. ¿Cómo te va, Carla? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Así es, aquí estamos en el Senado, continuamos acá en realidad porque la sesión empezó a la tardecita y en realidad se arrancó hablando de estos pliegos, los famosos pliegos de los jueces, que en realidad iban a ser 45, finalmente se trataron 33. Dentro de esos pliegos estaba, por supuesto, el de la controvertida jueza Ana María Figueroa, que finalmente, por pedido del Senador Naydenov, se votó aparte, no se votó en el paquete completo. También se apartó a un juez que estaba postulándose para la provincia de Jujuy, al que le atribuyeron supuestas denuncias por abuso, supuestos vínculos con el narcotráfico. Bueno, de ese modo a él se lo dejó apartado, ese pliego se votaron los otros 31, en general, pero, ¿qué pasó con el pliego de la jueza Figueroa? Se votó una vez, dio empate, se vota por segunda vez para ver si alguno de los senadores ratifica o rectifica alguno de sus votos, si no, vuelve a salir empate. ¿Quién termina desempatando? La que estaba presidiendo en ese momento la sesión, la senadora Abdala. Bueno, votó obviamente a favor de la aprobación del pliego de la jueza, por lo que ahora habrá que ver cómo sigue esta situación en cuanto a lo legal, si puede seguir ejerciendo o si ya con lo que dijo la Corte queda ahí frenada su designación. Lo cierto es que después de esto se arrancó a tratar el tema de ganancias, que viene ya con media sanción de la Cámara de Diputados. Con la presencia en los palcos, antes veíamos, Alfredo, de a ratos muestran desde la Cámara del Senado la presencia en los palcos de algunos de los dirigentes sindicales. Está Pablo Moyano, está Plaini, está Palazzo, bueno, algunos de ellos allí presentes esperando el momento de la votación, que será de un momento a otro. Cuando termine de hablar ahora el senador Mayanz se va a proceder a votar. Iba a ser un poquito más tarde la votación, se adelantó un poco, porque alguno de los senadores que estaba anotado para hacer algún discurso se bajó, por lo que se adelanta esto. Se esperaba la presencia de masa en los palcos también, por ahora no lo hemos visto. Estuvo, dicen, por el Congreso, en realidad en su despacho en la Cámara de Diputados, pero no se presentó todavía acá en los palcos, por lo menos. Vamos a ver si en algunos minutos se hace presente como ocurrió en la sesión de diputados cuando aprobaron ganancias. Así que después, Alfredo, esto va a seguir. Hoy una sesión bastante larga después de cinco meses que el Senado no sesionaba. De hecho, hoy en la apertura de la sesión, la que abrió justamente fue la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y apareció en el recinto diciéndole qué tal, cómo les va, tanto tiempo. Bueno, y sí, realmente pasó mucho tiempo porque la última sesión fue el pasado 12 de julio, Alfredo. Así que así sigue. Después se va a tratar la modificación a la ley de alquileres, que hay que ver si vuelve de nuevo a diputados, porque aquí probablemente se apruebe el pliego de mayoría que se aprobó en la comisión y no lo que viene con media sanción desde diputados. Así que esto todavía da para largo. El tema alquileres, digo, y la sesión de hoy también. Buenísimo, Carla. En cualquier momento volvemos. Estamos, obviamente, atentos a todo lo que ocurra allí. Una sola pregunta para una respuesta breve, por favor. ¿Se sabe algo? ¿Qué se comentó allí de la ausencia de la senadora Lucía Krexel? Bueno, hay más silencios en público que lo que hay en off. Algunos senadores dicen, bueno, ella sabe, ella sabía que venía esta votación. También hay que ver, que se haga cargo, dicen, que se haga cargo de que esto no salió por un voto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Seguiremos buscando mayor información al respecto. Estamos atentos a cualquier novedad. Que sepa quienes están viendo en estos momentos La Nación Más, que van a tener toda la información minuto a minuto de lo que pasa en el Senado, de el tema ganancias, de la ley de alquileres que se viene. Y, por supuesto, el análisis correspondiente de todo este desafío, desafío, una vez más, que le hace Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema de Justicia. Para eso va a dar los detalles, va a explicar cómo fue todo este proceso. Débora Pláger. Buenas noches, Débora. Buenas noches, Alfredo. Un día de una gravedad institucional de primer orden. Recién veíamos en pantalla a Cristina Kirchner, que decidió volver al recinto, claro, con un gesto de agrado en su cara, porque hoy logró lo que estaba buscando. Una vez más desafiar a la Corte. ¿En qué? Como recién lo decía Carla. Bueno, en la votación de la jueza Ana María Figueroa. Para que se entienda, la jueza Ana María Figueroa era una jueza de la casación, de la casación penal, el máximo tribunal penal del país antes de la Corte Suprema de Justicia. El día 14 de agosto, la jueza Figueroa cumplió 75 años, lo que implica que estaba en edad de jubilarse. No podía permanecer un día más después del 14 de agosto en su cargo. Bueno, ahí empezó el juego de Cristina. ¿Por qué? Porque la jueza Figueroa integra la sala 1 de la casación, junto con Petrón y Barrota Venia, y tenían que decidir qué. Bueno, sobre dos causas que a Cristina le preocupan muchísimo. Una, Otesur, Los Auses, donde allí está Máximo Kirchner, aunque Florencia quedó de lado, también implicados, en la cual había sido sobreseída sin siquiera ir a juicio oral, y la otra en memorándum con Irán. Cristina quería que la jueza Figueroa permaneciera en su lugar, porque, bueno, hay que decirlo, era una jueza proclive cercana a los intereses de Cristina. Hubo reuniones en la casación, se intentó incluso que pidiera una licencia extraordinaria, pero una licencia extraordinaria era convalidar que todavía era jueza de la casación penal. Bueno, finalmente la Corte dijo basta. La jueza Ana María Figueroa no puede permanecer más allá de los 75 años, porque la única alternativa que había era que se lograra, a través de un acuerdo del Senado, prorrogar la vigencia de su mandato. Cristina lo intentó dos veces. No pudo, no logró las mayorías necesarias. Bueno, la Corte ya se había expedido, y no obstante ello, hoy insistió. Pero insistió y lo logró con este empate que finalmente terminó desempatando quien estaba presidiendo la sesión, Claudia Abdala de Zamora. Este era el momento en que Cristina llegaba al recinto. Mirá de qué modo saludaba a los senadores. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Bueno, la verdad, un desafío, una afrenta, una chicana de Cristina. Sí, tanto tiempo es cierto, no trabajaron, no sesionaron en mucho tiempo, pero vinculado con esto, porque cada una de las sesiones que Cristina proponía tenían que ver con sus intereses particulares de colonizar la justicia y además de prorrogarle el mandato a la jueza Figueroa. Bueno, las exposiciones de hoy fueron, mirá, de los más bizarras para... Si no fuese tan serio, tan grave, tan delicado el tema institucional al que hoy nos arrastra el kirchnerismo, sería gracioso. Una de ellas fue la senadora de Itulio, quien dijo que la edad de la jueza Figueroa, que cumplió 75 años, era una edad a la que se había tomado en cuenta solo por ser mujer. Tengo entendido que estamos al vivo porque están por votar, están por votar el tema ganancias. A ver. Bueno, tiempo de votación, ya estamos en condiciones de mandar tiempo de votación. Bueno, tiempo de votación, pueden votar. Senador Esnope, de Jujuy, falta su voto, por favor. ¿Dónde está? Ah, no lo había ubicado. ¿Ya votó? ¿Está bien ahora? Bien, Bárbaro. La orden del día resulta aprobado el orden del día 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí están cantando la marcha peronista. Obviamente un triunfo, yo diría pírrico, pero triunfo al fin de Sergio Massa. Veíamos recién a varios de los integrantes de lo que es, bueno, la mafia extorsiva del sindicalismo. Estaban allí, entre otros, uno de los máximos patoteros y desafiantes del sistema democrático, como es Pablo Moyano. Ahí están celebrando este triunfo. A partir de ahora van a empezar a tratar una ley que le interesa a la inmensa mayoría de los argentinos, a la gente de clase media que está desesperado porque no puede alquilar. Vamos a ver hacia dónde van. Pero acaban de darle sanción, han convertido en ley las modificaciones del impuesto a las ganancias. Y ahí está Cristina Fernández de Kirchner disfrutando de este hecho momentáneo. Bueno, ahí está la marcha peronista como todo un símbolo. Deora, sigamos, sigamos con lo tuyo. Sí, sí, bueno, ahí estaba el bochorno de la CGT festejando con un puñadito así de trabajadores que ha aceptado el impuesto a las ganancias con más del 40% de pobreza que se conoció el día de ayer. Pero decíamos, el escándalo, el bochorno, lo más grave de hoy es cómo Cristina una vez más tira de la cuerda institucional, desafía a la Corte Suprema que ya falló, ya se expidió. Ella insiste, la jueza Figueroa tiene que volver a la casación. ¿Por qué? Porque así ella da un mensaje de todo lo que va a pasar con mis causas o la decisión que se tomó en la sala 1 de la casación por parte de Petrón y Barrotavenia. Y bueno, queda de alguna manera puesta en duda o manchada porque no estaba integrado el tribunal como correspondía por la jueza Figueroa. Todo esto no corresponde, pero es lo que Cristina intenta o busca. Decía que lo más bizarro del día, si no fuese tan grave, tan delicado, tan doloroso lo que pasó hoy, sería escuchar a la senadora Juliana de Itulio, quien dijo que parece que el número, los 75 años, es distinto cuando uno cumple años, si es varón o si es mujer. Soy una mujer de 51 años que hace política desde que tiene 12 y en un ambiente obviamente muy patriarcal y muy masculino, como es la política y el poder, el poder es extremadamente masculino. Si hubiera sido un varoncito, si hubiera sido un varón, le puedo asegurar que ni Barrotavenia, ni el otro que no me... Perrones, no me voy a olvidar, de perrones, no le hubieran pedido que se jubile. Pero es una cosa, lo hicieron porque es mujer. Bueno, insólito. En realidad, lo que más me apena es que la doctora Figueroa, cuando se discutía en la casación, si ella tenía que continuar o no, más allá de los 75 años, si no tenía el acuerdo del Senado para poder prorrogar su estadía en el tribunal, también decía que lo hacían porque era mujer. Bueno, dicho sea de paso, el último sueldo que cobró la doctora Figueroa fue de 3.700.000 pesos, como lo reveló nuestro compañero Claudio Saboya, para entender un poquito de qué estamos hablando. Y un cruce interesante también fue el que se dio entre el senador Naydenov y la senadora Anabel Fernández Agasti. Y hay mayoría para que el pliego de la doctora Figueroa se vote por separado. Ahora, yo no sé cuál es el inconveniente. Se gana la votación, se vota por separado, y que cada uno vote como tiene que votar, por separado el pliego de una jueza que para nosotros no es tal. Y ganamos la votación, si tienen los números, ganarán la votación, pero respeten la mayoría para que el pliego se vote por separado. Sí, tiene la palabra la senadora Fernández Agasti. ...si los pliegos de Jujuy, los cuatro pliegos de Jujuy, los van a votar con los 32 restantes o no. Simplemente, es una cuestión de... Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. ¿Pero por qué se enojan? Estoy preguntándolo. Bueno, esta era una discusión que tenía más que ver con la técnica parlamentaria. Naydenov logró que se trate por separado en un descuido, digamos, de la bancada oficialista que no advirtió que se iba a hacer una votación a mano alzada y finalmente la ganó. Pero lo más desopilante, digo, insisto, yo me reiría si no fuese tan grave lo que acaba de pasar hoy, otra vez Cristina desafiando a la Corte Suprema de Justicia que ya se había expedido respecto de la doctora Figueroa, es lo de José Mayanz, el presidente del bloque, que argumentó respecto de la afrenta del kirchnerismo contra la Corte, haciendo un paralelismo entre los jueces del alto tribunal y los competidores del Bailando por un Sueño. No, la Corte, lo único que le falta es venta de pañal y bombachita porque ya actúan en cualquier cosa. Que tenga cuidado esto del certamen de este Bailando por un Sueño porque en cualquier momento le sacan a Polino y se ponen ellos a opinar sobre el tema de Bailando por un Sueño. Porque hacen cualquier cosa. Ellos creen que pueden actuar en cualquier cosa. Y no es así. Se tiene que actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución. Bueno, dos cositas y por supuesto saludo y abro para escuchar la opinión de mi compañera Marina Calabró, de Fernando Iglesias, diputado nacional que ya está aquí, y Rodrigo de Loredo que lo tenemos por Zoom desde Córdoba. Enseguidito.